Ser rey no es tan fácil como parece. Hay que lidiar con el escrutinio popular mientras se aparenta que no pasa nada. Así ha sido la actitud del rey Felipe VI desde que fue escándalo la transferencia que hiciera el emérito Juan Carlos I de 60 millones de euros a la cuenta de una amiga íntima. Irregularidad que obligó a la justicia española a abrir una investigación. Ese hecho, aunado al presidio del marido de la infanta Cristina, también por ladrón, pone en tela de juicio la integridad y viabilidad de esa monarquía. Pese a que la crisis por la pandemia que vive España ha callado las voces críticas sobre esa anomalía, puertas adentro, en el palacio de Zarzuela, su majestad se debate entre su padre y el destino de los borbones. Tanto que ya ha trascendido que la reina Leticia puso contra la espada y la pared a su marido para que desheregue al emérito y lo excluya de todos los actos oficiales. Aunque desde hace varios días, al octogenario no se ve como antes en los eventos oficiales. Sobre una de las amantes de Juan Carlos se informó que ha causado un tempestad de Zarzuela. Corina ha dado un último golpe a la reina Sofía. La emérita y madre de Felipe siempre ha sido una mujer muy reservada. Pero debe lidiar con los desaires de su marido, aunque separados carnalmente. Ella, hasta la imposición de la cuarentena, participó en actos oficiales de la Casa Real. Siempre sola. Según la prensa, los más cercanos al rey Felipe VI han asegurado que su madre Sofía se enamoró perdidamente de Juan Carlos en los primeros años de noviazgo, pero desde hace mucho son una pareja unida por el poder y las apariencias. La consorte debió soportar la humillación de su esposo, con múltiples engaños sin pudor. Mientras se desgarraba por dentro, Sofía mostraba su mejor sonrisa ante todos, cuando todos sabían que su esposo la engañaba con varias mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!